Buenas tardes chicos, bienvenidos a la IPE, mi nombre es María Fernanda y soy la persona que los está acompañando en el área de química, me alegra mucho tenerlos aquí. Antes de empezar y como primer lugar, si a ti no te gustan las ciencias exactas, no te gustan las ciencias sociales, no te gustan matemáticas, física, química, biología, mentalízate que vas a ser el mejor en esa materia. Créeme que si tú te mentalizas eso vas a tener excelentes resultados. Como segundo, tomar apuntes y por último, busca en el tono adecuado para tomar la clase. Bienvenidos a química desde cero. Introducción a la química inorgánica. En primer lugar, vamos a definir qué es la materia. Recordemos que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Esta se clasifica en sustancias puras y mezclas que veremos más a fondo en este mapa mental. Las sustancias puras son aquellas cuya composición no varía, aunque cambien las condiciones físicas en que se encuentren. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo agua y el agua va a sufrir un cambio de estado. Aunque sufra ese cambio, el agua sigue teniendo la fórmula H2O. Aunque sea gaseoso, aunque sea líquido, aunque sea sólido. ¿Qué pasaría si yo varío esa composición? Que ya no sería agua. ¿Por qué? Porque no es su misma fórmula. O sea, estaría cambiando su fórmula y ya no sería agua. Así añade un oxígeno, elimine un hidrógeno, no es agua. Recordemos que las sustancias puras no se pueden descomponer en sustancias más simples por métodos físicos. Por ello, en la primera parte del mapa encontramos una imagen de los métodos físicos con una X. Recordemos que los métodos filtros físicos, qué pena, pueden ser decantación, filtración, entre otros. Las sustancias puras se dividen en elementos y en compuestos. ¿Qué son los elementos? Los elementos tienen un solo tipo de átomo, son los que se encuentran en la tabla periódica, que son aproximadamente entre 118 y 119. Existen dos tipos de elementos. Tenemos elementos naturales y elementos artificiales. Los elementos naturales son aquellos que no han sido intervenidos por el hombre, mientras que los artificiales van a ser lo opuesto. Estos sí van a estar intervenidos por el hombre. ¿Qué va a pasar aquí? Un claro ejemplo de esto sería, yo tengo un bosque, va a ser mi elemento natural. Y este bosque es intervenido por un hombre, por el hombre, y me va a formar una reserva natural. Esa reserva natural sería mi elemento artificial. Recordemos que del número atómico 1 al número atómico 92 tenemos los elementos naturales y del 92 al 118 tenemos los elementos artificiales. Cabe aclarar que el número atómico es por el cual los elementos están organizados en la tabla periódica. Ejemplo, 1 hidrógeno, 2 helio, 3 litio, 4 verilio. Ahora vamos con los compuestos. Los compuestos sí se pueden descomponer en sustancias, en sustancias más simples, como lo son los elementos. O sea, los compuestos se descomponen en elementos. Pero cuidado, sólo por métodos químicos. ¿Qué métodos químicos tenemos? Tenemos la electrólisis y la termólisis. Electro, como su nombre lo indica, electricidad y lisis, ruptura. Termo, calor, lisis, ruptura. Un ejemplo de termólisis. Yo tengo un reactivo y lo quiero descomponer en una reacción a elementos que serán mis productos. Entonces, a esa reacción yo le añado calor, es decir, esa reacción va a ser térmica, va a absorber calor. ¿Para qué? Para romper enlaces y poder crear esos productos. ¿Ok? Los compuestos... Existen compuestos orgánicos, también compuestos inorgánicos y son moléculas de único tipo. Se combinan átomos. Ok, chicos, pasemos a las mezclas. Entonces, en las mezclas tenemos que es la combinación de sustancias puras, compuestos y elementos entre sí. Tenemos mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Dentro de las mezclas homogéneas, tenemos que estas van a tener una única fase. Es decir, si yo añado sal con agua y revuelvo esa mezcla, voy a tener una única fase. O sea, yo no voy a ver la sal y el agua separadas. ¿Qué va a pasar aquí? Cada molécula de sal se va a mezclar con cada molécula de agua. Esto permite que la luz pase, ya que pues no vamos a tener grumos o partículas insolubles. Una característica de las mezclas homogéneas son las aleaciones. Las aleaciones, claramente, es una mezcla homogénea de dos o más elementos donde al menos uno debe ser un metal. Vamos con las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas, tenemos que estas van a contener de dos o más fases. Las características. Tenemos emulsión. Yo tengo agua y aceite. Recordemos que el agua es más denso que el aceite, por ello se encuentra en la parte de abajo del recipiente. Entonces, en la emulsión lo que va a suceder es que yo voy a mezclar esa mezcla heterogénea, valga la redundancia, y lo que va a pasar es que ya no van a estar esas dos fases, sino simplemente van a estar grumos de lo que fue insoluble. Esto no va a permitir el paso de luz, por eso las mezclas heterogéneas no permiten el paso de luz y generalmente son muy opacas. También tenemos la suspensión. Es decir, el sólido se dispersa en el líquido ya que no es soluble en el líquido. Un claro ejemplo sería, yo preparo chocolisto, tengo leche y voy a mezclar mi chocolisto, pero hay exceso de soluto. En este mapa conceptual podemos ver que los elementos son átomos iguales, los compuestos son moléculas iguales, y las mezclas, homogéneas o heterogéneas, van a ser átomos y compuestos mezclados, pueden ser diferentes o iguales. Vamos con los estados de la materia. Dentro de los estados de la materia tenemos el estado sólido, el estado líquido, el estado gas y el estado plasma. El estado sólido tiene características y es que siempre están ordenaditos, o sea, las moléculas están siempre juntas y ordenadas. El estado sólido, recuerden que los sólidos mantienen su forma y su volumen constante. Vamos ahora con los líquidos. Los líquidos ya tienen sus moléculas mucho más dispersas. Los líquidos tienen volumen, pero no mantienen su forma. Vamos con los gases. Los gases ya tienen sus moléculas mucho más dispersas y los gases no tienen ni volumen ni forma constante. El plasma es un estado del que casi no se habla, pero es muy importante. Recordemos que el plasma se da cuando yo a temperaturas muy altas elevo el gas. Entonces tengo un gas y lo elevo a temperaturas altas, altas, altas y se da el plasma. ¿Por qué se da? Porque los electrones se separan del núcleo atómico y están libres. Y el plasma está cargado, a diferencia de los demás estados de la materia. Vamos con los cambios de estado. Yo me lo aprendí con este triangulito que ustedes ven acá, donde en la punta están los gases, tenemos sólidos, tenemos líquidos. El rojo nos va a indicar, como indica la flechita rojita, de gas a líquido, de líquido a sólido y de sólido a gas. Entonces vamos a empezar con el rojito. Cuando yo paso de líquido a sólido, tenemos que es una solidificación. ¿Esto cómo se da? Ustedes dirán, pero bueno, ¿y cómo sé cuándo una sustancia se pasa de líquido a sólido? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Cada sustancia tiene una temperatura específica para cambiar de estado. Eso lo veremos ahorita en un ejercicio. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a gas, sublimación. De gas a líquidos, condensación o licuación, pero se conoce más como condensación. Ahora vamos con el proceso opuesto. ¿Qué pasa si yo paso mejor de líquido a gas? ¿Qué es más conocido? Evaporación o ebullición. Los dos términos son muy importantes porque suelen aparecer los dos términos en problemas. Lo que tenemos, de sólido a líquido, tenemos fusión o derretimiento. La fusión se suele conocer más, entonces este término es un poquito más importante. Y los gases de gas, perdón, a sólido, tenemos cristalización o sublimación inversa. Se suele conocer más por sublimación inversa. ¿Listo, chicos? Entonces vamos con el ejemplo. El ejemplo nos dice, nos están dando agua, plomo, mercurio, oxígeno y aluminio. Nos dan su temperatura de fusión, que recordemos que es el cambio de estado de líquido a sólido. Y nos dan la temperatura de ebullición, que recordemos es el cambio de estado líquido a estado gaseoso. Y la pregunta es, el agua y el plomo son sustancias que a temperatura ambiente, este término o este valor, lo debemos conocer. Porque si no lo conocemos, pues no podríamos realizar el ejercicio. Recordemos que la temperatura ambiente son 20 grados centígrados. Dice, el agua y el plomo son sustancias que a temperatura ambiente, 20 grados centígrados, se encuentran en estado A, líquido y sólido B, sólido y líquido C, líquido y gaseoso D, sólido y gaseoso ¿Cómo vamos a realizar este problema y cómo vamos a saber? Nos dicen, el agua, su estado de fusión es 0 ¿Qué es mayor, 20 o 0? Pues 20, es decir, que a temperatura ambiente, el agua, en el agua, ocurrió una fusión, es decir, que está en estado sólido Luego vamos a la temperatura de ebullición, a ver si de casualidad pasó a estado gaseoso ¿Qué pena chicos? Acá es de sólido a líquido Qué pena con ustedes Entonces, en este caso, el agua pasaría, no de, pasaría de estado sólido a estado líquido Es decir, que tendríamos el agua en estado líquido Porque 20 es mayor que 0 Ahora, tenemos la temperatura de ebullición De líquido a gaseoso Nos dice que el valor es 100 Pero, 100 es mayor que 20 O sea, que el agua todavía no ha cambiado de estado O sea, no ha tenido una ebullición Es decir, que el agua se encuentra en estado líquido Por esa razón, vamos a descartar la opción B y la opción D Ahora, vamos con el plomo El plomo nos dicen que su temperatura de fusión es de 327 Pero, 327 es mayor a 20 Es decir, que el plomo no ha tenido un cambio de estado por fusión Es decir, que el plomo sigue siendo sólido Porque 20 es menor que 327 Para que el plomo fuera líquido Necesitamos un valor en la temperatura Que sea mayor a 327 O sea, esta temperatura no nos sirve para que el plomo se vuelva líquido Por esto, la respuesta es la Espero hayan entendido Ahora vamos con el diagrama de fase El diagrama de fase Vamos a tener que en el diagrama de fase Se va a comparar presión versus temperatura Tenemos fase sólida o estado sólido Fase líquida o estado líquido Y fase gaseosa o estado gaseosa También tenemos algo que se conoce como punto triple El punto triple va a ser el lugar donde esa sustancia Que vamos a llamar en este caso Y Va a tener los tres estados Pero ese punto o ese momento es rapidísimo Es en milésimas de segundo Bueno chicos, yo les voy a explicar el diagrama de fase De una manera muy fácil para que ustedes la puedan comprender Tenemos esta línea Que está aquí Esta línea está en medio de dos estados Sólido y gaseoso Lo que nos va a decir que cuando nuestra sustancia Y esté en esta línea Puede ocurrir un cambio de estado de fase sólida A fase gaseosa o de fase gaseosa a fase sólida Lo mismo sucede acá Cuando nuestra sustancia Y esté en esta línea Quiere decir que puede ocurrir un cambio de estado De fase sólida a fase líquida O de fase líquida a fase sólida Cuando nuestra sustancia Y esté en esta línea Quiere decir que puede ocurrir un cambio de estado De fase líquida a fase gaseosa O de fase gaseosa a fase líquida ¿Listo chicos? Vamos a borrar para explicar estas rayitas que se encuentran aquí Esta línea de aquí ¿Qué quiere decir esta línea? La flechita que está aquí nos está indicando Que el cambio se está dando desde esta fase sólida A esta fase gaseosa Porque está hacia abajo la flechita Ahora, ¿qué nos va a decir esto? Recordemos que la variación de temperatura Se da de forma horizontal Y la variación de presión se va a deformar vertical Entonces, tenemos una línea de forma vertical Que si yo la ubico acá Acá habría una variación de presión Porque digamos acá tenemos 1, 2, 3 Entonces acá está variando La presión está disminuyendo esa presión Pero si yo acá tengo 1, 2 Veremos que la temperatura es constante Es decir que cuando vemos esta línea Podemos decir que su presión está variando Pero su temperatura está siendo constante ¿Listo? Ahora vamos con esta línea Esta línea nos indica que hay una variación de temperatura Porque recuerden que la variación de temperatura En este caso es horizontal Pero la presión está constante Porque no hay una línea que indique O una línea vertical Que indique que esa presión está variando Es decir que acá tenemos lo inverso Acá vamos a tener un cambio De fase sólida a fase líquida Pero con una presión constante Y una temperatura que varía Recordemos que presión se mide en atmósferas Y temperatura en grados centígrados Voy a borrar esto Para poder explicar estas líneas diagonales Que sería lo último Esta línea diagonal que nos va a indicar Recuerden que la flechita nos indica A qué cambió Entonces acá estaría cambiando De gaseoso a sólido De gaseoso a sólido Ahora Esta línea diagonal Recuerden que el cambio de temperatura Se da o así O así Así estaría aumentando Así estaría disminuyendo Al igual que la presión Así estaría aumentando Y así estaría disminuyendo Entonces ¿Qué tengo aquí? La presión está aumentando Porque si yo hago una línea recta Con esta línea horizontal Me doy cuenta que tengo que la presión Está aumentando Aumentando Y aquí Tengo otra línea hacia allá Basándome en que esta flechita Está apuntando así ¿No? Entonces Tengo que la temperatura Está disminuyendo Entonces tengo que la temperatura Está disminuyendo Listo chicos Y vamos a explicar La última rayita Que es esta Acá hay un cambio Ustedes dirán Pero bueno Acá qué hay ¿Qué es lo que hay acá? Recordamos que la fase gaseosa Es todo esto Que está por aquí ¿Listo? Entonces Acá Miren la flechita Está pasando De gaseoso A líquido ¿Listo? Y tenemos Que entonces La presión va a disminuir Porque miren La flechita va de caída De cabeza Hacia abajo Así Entonces vemos Que la presión Está disminuyendo Y que la temperatura También está disminuyendo Porque si yo pinto Un eje horizontal Aquí Un eje X Vemos Que la presión La temperatura Que pena con ustedes Si la ponemos acá Está disminuyendo Porque recordemos Que aumenta Hacia allá Es decir Que en esta línea Presión y temperatura Disminuye Vamos a borrar Y pasamos al siguiente Bueno chicos Tenemos las propiedades De la materia Recordemos Que las propiedades De la materia Se dividen En generales Específicas O Extrínsecas E intrínsecas Recordemos Entonces Las generales Son comunes En todos los cuerpos Y las específicas Van a diferenciar Un cuerpo de otro En las generales Tenemos Masa Volumen Peso Inercia Dureza Recordemos Que la masa Es la cantidad De materia El volumen Va a ser El espacio Que ocupa El cuerpo El peso Va a ser La fuerza De gravedad O atracción Estas tres Son demasiado Importantes Dentro De las intrínsecas O específicas Tenemos Las físicas Y las químicas Las físicas Son aquellas Que en la composición No va a variar Lo que les decía Los estados Sólido Líquido Gaseoso Coloidal Los cambios De estado Como Que es la Ebullición Que en este caso Sería la temperatura A que la sustancia Va a bullir El punto de ebullición Y pues El cambio de estado Sólido A líquido Que sería La fusión Ok Tenemos también Las organolépticas Que estas Son propiedades Que se describen Por medio De los sentidos Color Olor Sabor Textura Cuando una sustancia No tiene color Recordemos que se le dice Incolora No tiene olor Inodora No tiene sabor Insípida ¿Qué más les puedo explicar aquí? Recordemos que la densidad Tenemos Que es la relación De masa Y volumen Dentro de las físicas Cabe aclarar Que también tenemos propiedades Que son únicamente De los metales Entonces Tenemos La ductilidad Que son Cuando los metales Se convierten Como en alambres Tenemos La tenacidad Que es la propiedad De algunos metales O de algunos materiales Que no se puede Deformar ¿Listo? Dentro de las químicas Tenemos Todas las que sean reacciones Porque recuerden Que cuando hacemos Una reacción La composición Si va a cambiar Entonces digamos Tenemos oxidación ¿Qué pasa en la oxidación? Un ejemplo Hierro expuesto al aire Se oxida el hierro En la combustión Entonces tenemos Una sustancia Más oxígeno Entonces Se libera energía En forma de calor Y de luz Recordemos que Liberación de energía Exotérmica ¿Listo chicos? Bueno chicos Por último Aquí tenemos Un diagrama de flujo Que es una preguntita Que fue lo que Explicamos Acerca de diagrama de flujo Para que ustedes La resuelvan En su casa Si tienen dudas O preguntas Las traen La otra clase La otra clase Vamos a responder Toda pregunta Que tengan de esto Y vamos a responder Qué respuesta es Si la A Si la B Si la C Si la D Y pues acá Ya es un problemita Con números Que tiene que ver También con los El cambio de estado Bueno chicos Gracias por ver Nuestra clase No olviden Seguirnos en Instagram Como Aparecemos como IP Raya al piso UN Y No olviden Tampoco Suscribirse Al canal de YouTube Y dejar Sus preguntas En los comentarios Gracias